DJ Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me cierren en la sierra Al pie de los magueñales Al que me cubre esta tierra Que es una de hombres camales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere contar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti De la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo que a mi me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Cielito lindo que a mi me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra en cien y tolindo los corazones Siempre que te enamores mira primero, mira primero Donde poner los ojos cien y tolindo no llores luego Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra en cien y tolindo los corazones Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana A ver de cara, presca del río, son mi paloma, es tu carcerío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra bojada Guadalajara, 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 Guadalajara No, solo los buscarritos Hacen más frescos dulces de pache para la biblia que un formarían En los parianes de alfarería suenan con triste melancolía Ay, 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 Guadalajara rosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo en tus mujeres el tiempo de vos Guadalajara, guadalajara, tienes el alma más mexicana Ay, 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 ay Guadalajara 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Guadalajara rosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo En tus mujeres el tiembro de vos Guadalajara, Guadalajara Quien es el alma más mexicana Guadalajara, Guadalajara 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 D.J. Berg. Para cantar la banda, para cantar la banda se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la banda, cuando canto la banda yo estoy contento porque yo me acompaño, porque yo me acompaño con mi instrumento, arriba y arriba, arriba y arriba, arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Qué bonita es la banda, qué bonita es la banda en la madrugada cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la entramada y arriba y arriba. Gracias por ver el video.